y bienvenidos a los prevengadores hoy haremos un nuevo gameplay esta vez le toca a Sonic Dash este juego es de Sonic como me lo sugirieron en los comentarios que juguemos uno de Sonic y bueno pues aquí estamos así que bueno pues a empezar el gameplay en fin como es de Sonic obviamente el juego se trata de correr por distintas zonas y pues ahí estar corriendo y obteniendo anillos logros y así cosas bueno vamos a iniciar en esta zona ok vamos a ir rodando con una bolita ok tengo el efecto del imán así que todos los rings van a venirse a mi esto es bueno ya que puedo este cargar mi Dash y vamos a usar el Dash aquí estamos corriendo seguimos corriendo no sé por qué hace mucho que no juego este juego la verdad pero ya me iré acostumbrando de nuevo aquí vamos con un BuzzFight para ponerle emoción a esto y choque ni siquiera pude enfrentarme al BuzzFight pero en fin aquí voy a este juego se renovó pero en fin aquí tengo una vuelta Viable y yo ya estoy en primer lugar no es por presumir pero aquí está mi ranking y ya estoy en el primer lugar pero a mí bueno aquí voy a claimar esto es alguna promoción les digo que hace mucho que no juego este juego pero bueno vamos a intentarlo una vez más sí vamos a intentarlo una vez más a ver qué pasa vamos a intentarlo de nuevo aquí voy a hacer esta cosa para correr más rápido poner más puntos rescatar más animales cosas así y aquí vamos a esta cosa seguimos 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 aquí vamos a dar vuelta damos vuelta vamos a usar mi dash a ver si no llego tarde y llegué tarde no le importa y aquí estaba que agarré pero bueno voy a ver que toca porque no sé qué pasó pero bueno ok aquí ya me quedé bugeado pero bueno creo que es porque ya tengo el dash y creo que el juego ya se confundió igual que yo pero bueno bien continuando en ellos y ya no tengo el dash y por poco caigo estuvo cerca ok ok vamos a darle a los pecesitos estos me gustan más cuando son más pero bueno este ok hay que seguir Sonic clásico corre como el viento y vamos a Green Hill acrobacia 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 creo agarando se me bugeé como la última vez y ya se me bugeó un poco pero bueno porque se bugea te digo renovaron este juego y como que no le salió muy bien llegamos a la clásica zona Green Hill ok sigamos ok no se ha bugeado por ahora digo tanto y ya usé mi escudo ya no tengo otro escudo voy a tener que recolectarlo y perdí Rings voy demasiado rápido ok peces esta vez serán tres no son dos como la última vez y vamos a esta cosa para dar vueltas ok este bueno perdí 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 bueno no se como salir de aquí ya complete un puzzle ya me dio mi premio aquí ya carácter bonus bla 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 No entiendo por qué me sigues diciendo esto Porque ya estoy en primer lugar Ok Comercial Pero no importa Lo voy a quitar Mario Estoy jugando un juego de Sonic Y me está recomendando uno de Mario No inventes Ok Dios mío La demo Tengo que presionarlo Bueno Creo que voy a dejar el gameplay hasta aquí Para no hacer el cuento Más largo Y bueno Ojalá les haya gustado Sigan recomendándonos en los comentarios Solo no muy sangriento Recuerden Bueno Nos veremos en otro gameplay Y en otro video Adiós Gracias por ver el video